Buña, ya 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 Buña, Buña, ya 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 Dude vas pronto No es kapila Dayumber岔ngo Dayumber岔ngo Yomber岔ngo Jayumber點 que es Sungodlan Bayumber aske Lana Gobierno La 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 Yombo, 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 yombo Yombo, en el que su moja no Ako kreí, ako kreí, ako kreí, ako kreí Ako kreí, sopejo bakoko Angela! Olu, Olu man Niti, Niti da Niti, Niti chef Nishu, ain't a friend C'mon, run diti, diti, diti Tekek, gueulé anakko krebi pet Embeway pisses aneh Ite frani meli acerm Olu mannen yase se Policite bié mumba Yombo lejike, hold ma lex Chigi, shigi, 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 ay emi den Sugar dade Mi ma waife Out a qute in a candy shop Titi, 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 Tudi, Tenti Sugar ma vie Vi apre we Mi wa chef, mise es tu tu Chacha, 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 huele C'mon, gashit, gashit, gashit Defra, gashit, gashit, gashit K'e pi, gashit, gashit Bebe, bebe, gashit Ay, jombwele, que sumo, vlan, o no Ay, jombwe, sumo, letra A cocreí, sope, rub a coco La, 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 la Yumbo, 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 yumbo Ay, jombwele, que sumo, vlan, o no A cocreí, a cocreí, a cocreí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!